En este caso, bueno, es una grata noticia que por esas cosas tal vez demoramos en transmitirla, pero que ya hace un tiempo que está vigente, pero que, bueno, es el momento de hacerlo por ahí oficial. Concretamente relacionado con el beneficio que año a año, ya hace 7, esta es la séptima edición que estamos haciendo, el Club Alma Juniors, desarrolla el bingo anual y como hace ya 3 años, este año también se ha sumado a la participación de ese beneficio una entidad muy cara al afecto esperanzino que es la Asociación Ayuda a Niños Especiales. Nos pone muy contentos realmente de que una asociación tan importante colabore con nosotros y a su vez nosotros colaboremos con ellos y que de alguna forma potencialicemos la fuerza de los socios que cada institución tiene.